Hace unos minutos confirmaron la cancelación del concierto que esta noche ofrecería residente en Mérida debido a las condiciones climatológicas que impiden su realización. A través de Instagram Stories, el cantante manifestó que ya se encuentra en la ciudad, y para no poner en riesgo al público y a su equipo de audio, no se realizará el concierto esta noche. En los videos también se puede ver la intensa lluvia que afectaba el equipo de audio e iluminación en el escenario. Comunicado de prensa Por causas de fuerza mayor y debido a las inclemencias del clima, oficialmente será pospuesta la fecha de concierto. Los boletos serán válidas para la próxima fecha la cual será anunciada muy en breve. Posted by la cartelera Mérida on Today, October 18, 2018 El cantante residente, quien fundó la agrupación Calle 13, se presentaría hoy jueves 18 de octubre en el centro de espectáculos Carta Clara junto a Bomba Estéreo y Soto Mayor. En las stories también mencionó que los boletos serán válidos para una reprogramación del concierto cancelado, pero hasta el momento no se ha mencionado alguna fecha posible. A las afueras de las instalaciones, desde temprana hora ya se veía la afluencia de personas que incluso venían de Campeche y Quintana Roo para disfrutar el concierto de esta noche. En los últimos días, los boletos que estaban en 860 dólares zona preferente y 560 dólares en zona general, se ofrecían al 2 signo de multiplicación 1. Para que no te quedes fuera. 2 signo de multiplicación 1 en todas zonas del concierto de residente junto a Bomba Estéreo y Soto Mayor Manos levantadas celebrando manos levantadas celebrando manos levantadas celebrando promoción válida en puntos de venta www.tusboletos.mx.posted by la cartelera Mérida on Tuesday, October 16, 2018 Gracias por ver el video.